Un año completo, cerramos cerrando círculos, ya con lo que seguramente ustedes saben, que es este acuerdo de terminar con todos los procesos legales en torno a la custodia de mi hijo. Estamos contentos porque él está bien, estamos avanzando bien en su formación y eso es lo importante. Entonces, cuando logras un punto de emprendimiento, todo fluye. ¿Cómo llegar a este punto? ¿Cómo llegar a este punto? Porque finalmente no ha sido tan fácil. Poniendo a Emanuel como prioridad. Cuando él es la prioridad, entonces todo fluye. Y afortunadamente, pues bueno, así fue y ya llegamos a esta conclusión, que estoy seguro que sí es definitiva. ¿En qué tiene un primer paso? Lo único que les puedo decir, porque como saben, acordamos también los privados. Lo único que sí les puedo decir es que jurídicamente ya no hay espacio para un nuevo proceso. Por lo menos en torno a la custodia, ya esto es un punto final, es definitivo. Y es bueno lo que es, que lo digo, seguirá contigo. Bueno, Emanuel vive conmigo, sí. Bueno, ella lo podrá ver presencialmente. Emanuel, sí, sí, sí. Muy contento y la verdad es que tengo que reconocer que su mamá le está poniendo muchas ganas, a pesar de que no vive en México. El tiempo que está acá, pues está poniendo muy buena voluntad. Entonces es muy bueno. Y Emanuel, ¿cómo lo has visto? Pues a raíz de esta, ¿cómo ves Emanuel? Pues ahora que ya va a poder convivir con sus dos papás, ¿no? Muy contento, siempre es para bien de ellos. ¿Cómo la acción para volver a las personas? Ya estamos avanzando y sirviendo a México. ¿Y en el caso de él, cómo era atrás? ¿Enamorado? Siempre, siempre enamorado. ¿En la casa de la pericela se da? No hay ninguna clase de pensión, yo mantengo a mí. Gracias. Gracias.